Desde el pasado 22 de marzo cambió el operador de la báscula en la ruta del Cacao. Este nuevo operador suprimió la vía alterna en esta ruta y el caos llegó, como lo denuncia Gerardo Pardo Transportador. Tenemos un problema grave en la báscula que cerraron la vía paralela y nos está generando un caos tenaz en la vía porque obliga a todos los vehículos a ingresar a la báscula, sean vacíos o cargados, y tenemos unas filas de vehículos hasta de 5 kilómetros, entonces es totalmente imposible el paso por ahí. Las nuevas normas en la báscula obligan a todos los vehículos a pasar por ella y ello es lo que hace que se formen trancones como los que se muestran en este informe periodístico. Ellos dicen que están cumpliendo con un contrato que se ganaron, obligando a todo vehículo de carga a ingresar a la báscula, pero no cuentan con la logística, entonces eso ha generado un caos total en la zona y estamos trabajando con 250 volquetas aproximadamente en el sector y nos ha generado un caos total. ¿Pero qué persigue la administración de la báscula con esta exigente medida? Pardo lo explica. Pasamos el peso autorizado por el Ministerio de Transporte, nos genera un comparendo de 877 mil pesos que se lo hacen al conductor, entonces estamos acabando con los conductores y con todo porque la zona está totalmente congestionada. ¿Mustas de cuántos tienen conductores hasta de cuento? Hay conductores con 9 millones y 100 mil pesos en comparendos. Le exigimos a LIMBIAS que considere la situación y que nos dé paso libre para las volquetas que trabajamos en el proyecto. ¿Trabajando para ellos? Trabajando para ellos, sí señor. Con este nuevo obstáculo en la ruta del cacao se hace aún más tortuoso el viaje entre Bucaramanga y Barranca Bermeja y viceversa.